Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Bienvenidos sobre todo a un vídeo muy especial para mí, porque le tenía muchísimas ganas y por fin se ha confirmado Shenmue 1, Shenmue 2 para Playstation 4, Xbox One y PC. Para quienes no sepáis que es Shenmue, son dos aventuras que aparecieron de forma exclusiva para Dreamcast hace casi 20 años. Shenmue 1 debutaba en el año 1999 y lo hacía de la mejor forma posible, porque asentó muy bien las bases de su género. Es decir, teníamos una aventura completamente interactiva, una aventura de exploración, de disfrutar muchísimo su historia, de perderte en los entornos, que te ofrecía unos minijuegos, una serie de cosas secundarias que al jugador le invitaba una y otra vez disfrutar del videojuego, más allá de ir siempre a por la temática principal. La aventura de Ryo Hazuki en búsqueda de la venganza de su padre y sobre todo de esas respuestas, llegarán finalmente a lo largo del 2018, con las dos primeras entregas de Shenmue, ya sabéis que la tercera entrega está en desarrollo, no sabemos mucho más, pero la tercera entrega supongo que sabremos más a lo largo de este año. En cualquier caso, estas dos primeras entregas eran muy importantes porque hay mucha gente que en su época no lo jugó y además vendrá con un sistema renovado de control, que esto es muy importante, dado que a lo largo de los años su control ha envejecido un poquito y era casi necesario que remodelasen un poquito el control. Vendrá con las voces originales el lector de voces tanto japonesas como inglesas. Esto también es un puntazo porque tendremos la posibilidad de elegir la voz que más queramos en el videojuego mientras disfrutamos de él. Poco más se sabe, no se sabe si vendrá con una traducción al castellano, eso todavía no lo han detallado, qué idiomas vendrá. Yo creo que vendrá directamente en inglés, no creo que lo traduzcan, sinceramente, creo que será una adaptación y directamente lo lanzarán. En cualquier caso, me parece un puntazo porque francamente creo que Shenmue lo merecía jugar mucha más gente dado que es un título o son de esos títulos que merece ser la pena jugado por cualquier tipo de público que le gusten los videojuegos porque Shenmue 1 y 2 son referencias que en su día no se hicieron caso debido a su exclusividad, debido a que tampoco Dreamcast fue muy bien popularizada en su día sobre todo para vender bien. Ya sabéis cómo acabó Dreamcast por desgracia y no porque fuera una mala consola sino porque no consiguió la fama o la popularidad que realmente se merecía. Entonces, Shenmue 1 y 2 finalmente nos llegará a otras plataformas. Ya sabéis que Shenmue 2 tuvo una edición para Xbox con ligeras mejoras y que además tuvo esa película de What's Shenmue que nos contaba el resumen de Shenmue 1 para que no nos perdiéramos en la historia, dado que Shenmue 2 continúa los sucesos de Shenmue 1. Así que nada, veremos a ver en qué abarca todo esto. De momento no han dicho nada tampoco si saldrá para Nintendo Switch pero es de suponer que acabará saliendo también para esa consola aunque de momento no se ha dicho nada, solamente para Steam, para Xbox One y para PlayStation 4. Seguiremos al tanto a ver cómo evolucionan estas noticias, a ver si Sega lanza algo más. Es de suponer que los gráficos también serán tocados a 1080p no sé si habrán un futuro soporte 4K para las consolas de Xbox One X o PlayStation 4 Pro y por supuesto PC, pero es de suponer que seguramente lanzarán algún soporte para este tipo de consolas pero de momento no hay nada confirmado de eso. Lo que sí que es importante es que los gráficos serán remasterizados, los controles son mejorados y además vendrá el 1 y el 2 en una misma adaptación y que saldrá a lo largo de este mismo año. Esto es súper importante. Así que ya sabéis, si no habéis jugado Shenmue en su día y tenéis ganas de disfrutar de una buena aventura o si ya habéis jugado a otros juegos con una temática similar como Yakuza aunque realmente no se parezca mucho entre sí, pero Yakuza realmente cogió elementos muy importantes de Shenmue. Si queréis saber el padre de Yakuza realmente lo importante de esos ingredientes y sobre todo descubrir unas obras maestras como son Shenmue 1 y 2 no podéis perderos la oportunidad, yo desde luego no me la voy a perder. Así que ya sabéis, tenéis citas con Shenmue 1, Shenmue 2 a lo largo del 2018. ¿Y vosotros? ¿Habéis jugado a Shenmue 1 y 2? Dejádmelo en la bandeja de los comentarios y sobre todo comentarme si estabais esperando también el anuncio tanto como yo. Yo sinceramente lo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo incluso en la generación anterior y por fin en esta generación nos van a dar este regalazo que son dos títulos que como digo hoy día están solamente en una plataforma, en Dreamcast esta excepción del segundo que está en Xbox y sinceramente para jugarlos necesitas o bien el sistema original o bien vía emulación o directamente no puedes jugarlo. Por lo tanto un acierto enorme, un aplauso para Sega y ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!